Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo Hoy estamos en el municipio de Huebsa, departamento de Santander A unos 15 minuticos de Barbosa, al pie de Puente Nacional, a Bajito de Vélez Y al frente de San José de Pare, en plena olla hidrográfica del río Suárez Donde la principal vocación productiva es el cultivo de la caña Y como todos sabemos, la caña pasa por una crisis económica Por el bajo precio pagado al productor No el bajo precio que está pagando en este momento el consumidor Entonces, nos han invitado por acá los amigos de Tropicalsis Para mostrarles unas experiencias bastante interesantes Para ayudarle a estos amigos cañicultores paneleros a oxigenar su economía Y es, dentro del cultivo de la caña, en el proceso de rebrote O en el proceso de resiembra, sembrar maíz para grano Y así tenemos una cosecha de maíz sacada del espacio de Intersurcos Y al final tendremos nuestra excelente cosecha de caña Porque ha aprovechado todas las labores culturales que se han hecho al cultivo del maíz Señores, muy buenos días Hoy estamos culminando nuestro primer ciclo acá en Huebsa, Santander Nuevamente estamos con nuestro superagricultor Don Laurentino Que es uno de los mejores agricultores que hemos obtenido Y que ha querido empezar a incursionar acá en la zona de Huebsa con maíz Ya está en nuestra segunda campaña en Huebsa, Santander Estamos muy felices con este nuevo híbrido que estamos super lanzando nuevamente Es un híbrido que se llama Líder 120 Muy amarillo, muy anaranjado Es un híbrido simple, super terminado en el mercado Los invitamos hoy a ver un lindo programa Hoy tenemos un trabajo muy bonito en campo Donde vamos a cosechar, donde vamos a pesar Donde vamos a tener resultados finales De este híbrido que en Colombia ha sido muy bien acogido por todos los agricultores Y sobre todo el rinde, el peso final Lo que marca en la báscula es lo que nos está ganando ahorita Entonces invitamos a que ustedes conozcan este programa hoy Vean las características de este híbrido que estamos lanzando hoy nuevamente Ya para un tema granífero, super anaranjado, super cristalino Y creemos que con todo este fenómeno que está pasando ahora De restricciones por siembra, por problemas de dálvulus Con otros tipos de maíces Vemos que este híbrido tiene mayor tolerancia que los de la competencia Bueno, estamos ubicados en Santander, en la localidad de Huetza Todo esto lo que le llamamos toda la olla del río Suárez Donde por tradición y por historia Se ha manejado siempre el tema de la caña panelera Esta zona es el mayor proveedor de la zona de Santander de caña Y acá se transforma para panela Hemos querido empezar a incursionar en esta zona Que está alrededor de los 1.100 a 1.500 metros sobre el nivel del mar Incursionando con nuevos híbridos de maíz Hace un par de meses atrás, en este mismo lote Vimos nuestra fase como en verde Nosotros lo llamamos verdeo En un tiempo antes de O después de polinización y momento de llenado Del líder 120 Con mucho potencial Donde ya era la segunda campaña que estábamos haciendo Entonces, hoy en octubre ya después de un tiempo Vemos ya los maízes totalmente secos Y vamos a empezar a hacer una campaña ya de cosecha Para determinar pesos reales Nuestra estrategia muy comercial Es que los agricultores de la zona Que son muy muy cañeros Empiezan a ver una nueva alternativa Y que tengan un mejor flujo de caja Vemos que tenemos una crisis agrícola Una crisis en la parte de caña Y que generalmente nos toca también con maízes Pero el maíz tiende a ser una O un mejor flujo de caja Y por un tema semestral Tropical Seeds en el afán de conseguir un buen híbrido Adapta un híbrido de 0 metros hasta 2.200 metros Donde entra a ser muy productivo Con densidades muy altas Donde el híbrido siempre se mantiene muy muy estable Con tamaños homogéneos Y polinizaciones muy completas Este híbrido simple Significa que es un híbrido que hemos Trabajado por muchos años Casi 7 años Que nos permita Ser muy competitivos Frente a otros materiales comerciales Este híbrido ha podido tener techos de producción De 12 a 13 toneladas En zonas como las de Huerta Santander Y hoy ya en áreas comerciales Por encima de 25 hectáreas Vemos que este híbrido tiene mucho más potencial Los invitamos a que miren este programa El grupo de Tropical Seeds está acá Donde les va a hablar cada uno De lo que se hizo en estos lotes Y lo que se está tratando de implementar En zonas como las de Wetsound Hacienda El Jordán Braman Gris y Rojo En Támara, Casanare La protección más completa y segura Contra parásitos en equinos Ecualand Gold De Beringer, Ingelheim Tracto Comercial Empresa vinculada al sector agroindustrial en Colombia Representamos la marca Valtra Con un gran portafolio para el sector Tractores desde 75 hasta 370 caballos de potencia Y una gran variedad de implementos agrícolas Atendemos sus necesidades Con un gran servicio postventa Estamos ubicados en nuestras sedes de Bogotá Villavicencio y Yopal Los esperamos Aparte del problema económico Por el bajo precio que se le paga a los productores Pues tenemos también el tema De la legalización de los cultivos No es que sean ilegales Sino que tenemos que llevarlos A cumplir las normas que exige la ley Para producir un alimento Y son unas inversiones bastante Bastante grandes Además bastante complejas Para poder llevar un producto alimenticio Al consumo humano Y si fuera de eso De que tenemos las normas en contra Nos toca hacer todas estas mejoras Con un bajo precio Pues simplemente la mejor solución Es suéltale el ganado Y volvámonos ganaderos Entonces brindarle alternativas A estos productores Para que su cultivo de caña Siga siendo rentable De que ya los ingresos No sean cada año Cada 14 meses Cada 16 meses Sino que tenemos un oxígeno económico En la mitad del camino Con la cosecha de maíz Pues es una alternativa Bastante viable No solamente para los productores De caña de esta región Sino a los productores paneleros De todo el país Muy buenos días Me encuentro aquí En la finca El Olvido Es una extensión De 9 hectáreas Que sembramos este año Primera siembra Que realizamos en el lote Con el híbrido Líder 120 Tenemos la experiencia Aquí en este lote Que Este lo realizamos totalmente La siembra Fue totalmente manual No la hemos mecanizado Hasta el momento Tuvimos en el gasto De siembra Alrededor de los 7 millones de pesos En personal En sola siembra Que es lo importante De este híbrido Lo importante de este híbrido Es que nos dio Un buen desarrollo Ahora en este momento Yo ya Implementé la mecanización Para la recolección Ya estoy con una Sembradora Con una cosechadora Yumil 360 Que realmente Pues ya estoy bajando Los costos Porque En este momento Yo estoy recolectando El maíz Prácticamente estoy Utilizando entre dos Y tres personas Para recoger el maíz Que me troncha La máquina O el maíz Que está Volcado Que no lo Alcanza a recoger La máquina Entonces en este momento Yo ya estoy Prácticamente Como dice Estoy rebajando Los costos En el momento De la recolección Porque antes Lo hacíamos manualmente Donde yo solamente Tengo la experiencia Que utilizaba 15 personas Y en el día Estaba engranando El promedio De 46 a 50 bultos O sea Dos toneladas Y media En el día Con 15 personas En este momento He cosechado En el día Que se me prestó Cogí 5 toneladas Y media Con la máquina Entonces es una Y solamente Utilizamos Tres personas Recogiendo El que se troncha Entonces es una Gran ventaja Porque Pasar de recoger 50 bultos Con 15 personas A 100-110 bultos Con tres personas Entonces Eso es un gran alivio Si nos vamos Al real De costos La ventaja De la máquina Pues que tengo Es que Menos sucio El maíz Un poquito De parillo Que bota Pero eso En el momento Del empacado Pues se limpia Entonces En este momento Yo estoy aquí Apostándole A cambiando La cultura De vivir Solamente De la caña Porque la caña Realmente estamos Trabajando A pérdida La experiencia Que llevo Sembrando Tres años Seguidos De Con este hibrio Pues realmente La producción Que hemos tenido Por hectárea Ha sido O por paca De bolsa Que lo he hecho Es por paca De bolsa Es de 8 toneladas Y media De este hibrio Ahora En este momento Sembré Porque aquí Realmente Traviesa No se siembra O muy poco Lo siembran Sembré De traviesa Dos pacas O sea Un promedio De 2 hectáreas Entonces Donde voy a hacer El balance Si realmente Sembrar Si uno puede Hacer las dos Siembras En el año Y nos da Los márgenes De error En la producción Porque aquí Por lo general Pues sembramos Una sola siembra Entonces Miramos Como si realmente El tiempo Nos da Y si realmente Uno puede aplicar Las dos siembras Entonces vamos a ver Los costos Entonces ya serían Unas mayores ganancias En el tiempo Que utilizamos Sembrando la caña Aquí por lo general La caña Los que utilizan Las cañas Digo Que estamos hablando De RD Y Corbatori Es una producción Que se está Haciendo a los 18 De 18 a 22 meses Ya otros Que utilizan Las nuevas semillas Como es la 11 Y lo están haciendo A los 14 meses Entonces lo que Otros que tenemos Que mirar Son los márgenes De error Y el costo Del personal Porque realmente Uno cultivando caña Se nos va La mayoría Del producido Es en mano De obra Porque todo es Aquí Todo es manual No es nada Absolutamente Maquinizado Si nos vamos A la cuestión De la caña Pues yo en este momento Me encuentro aquí Pues con el Aquí especialmente Con este hibrío Le estoy apostando A la agricultura En este momento Acá Me encuentro Satisfecho Con el cultivo Estoy manejando Unas buenas Producciones No estuve Realmente Mucho ataque De plagas Y lo importante De este hibrío Es la nutrición Si usted No nutre La planta No estamos Haciendo nada Entonces yo Apliqué Dos abonadas A piso La primera La hice La primera Se hizo Con la agricultura De Dos bultos De mac Cuatro De potasio Cuatro De triple 15 Y dos De urea La segunda Aplicación La hice Dos bultos De urea Por uno De potasio Ahora Hice La aplicación De foliares Hice dos Aplicaciones De foliares Una Con el Con el mix La otra Aplicación La hice Con el mix El combi Y potasio Entonces Ahí vamos Viendo Los resultados Al año Anterior Que no Utilice Fertilizantes Foliares Este año Me dio Más color El grano Entonces Ahí le vamos Apostando Que entre uno Este hibrío Lo nutre uno Más Es de nutrición Si usted Lo descuida La nutrición No estamos Haciendo Nada Tuve la experiencia Con un señor Que él sembró Una bolsa De este hibrío Y la nutrición De él fue Un bulto De 10 30 10 Uno de triple 15 Y uno de uria Pues realmente Fue a pérdida Porque Solamente Cogió de la paca Fueron 32 Bultos Un grano Pálido Sin peso Donde yo De una paca Estoy cogiendo Alrededor de los 150 A 160 Bultos Por paca Por lo que Viene la paca De maíz Estamos hablando Por el promedio Que estoy sembrando En la hectárea Entonces En el momento Ya estoy pensando En la siembra Del año Siguiente Y ya estoy pensando De pronto En la mecanización Ya Para reducir Costos En la reducción De costos Se ve a lenguas No es Una cosa Es a lo manual Y otra cosa A lo mecanizado Los que trabajan Nosotros no podemos Aquí en la región Digamos Competir Con los que siembra En los llanos Con lo que siembra En la zona De la espinal Que es lo fuerte Del maíz Porque ellos Realmente El terreno Se les presta Aquí trabajamos Una ondulación De un terreno Quebrado Entonces nos toca Colvernos Unos artistas Para trabajar Con estas máquinas Y buscar Los terrenos Realmente El terreno Que estén En este momento Se me presta Para mecanizarlo Y estoy apostándole A eso Industria Buscar alternativas Productivas Es nuestra Razón De ser Tendemos Que ayudarle A nuestros Campesinos A afrontar La crisis Las diferentes Crisis La principal Crisis Que nosotros No podemos Ayudar mucho Es el tema Del precio Que ahí si El estado A través De la superintendencia Industria Y comercio Sería bueno Que revisaran La escala De valores De toda la cadena Y determinar Si tenemos Problemas O distorsiones Del mercado Que afectan Al productor Y no benefician Al consumidor Otro tema Es Los médicos Que ya han bajado Un poquito Del vapor Diciendo Que usted No puede Tomar Agua Panela Porque le dan Lombrices Y no le da A su niño Agua Panela Entonces casi Que prácticamente Erradicaron La panela De la canasta Básica Familiar Colombiana Entonces Si nosotros Logramos Aumentar El consumo Y también Logramos Reducir Esa diferencia De precio Entre el precio Del consumidor Y el precio Del productor Pues tendremos Unos campesinos Productivos Unos campesinos Rentables Una Colombia Tranquila Una Colombia En paz Bueno Hemos terminado Una muy buena labor El día de hoy Donde Hemos hecho Todo el test De campo Donde Llegamos a Una densidad Inicial De 65 mil Plántulas Se cosecha 60 mil Plántulas En nuestros Promedios Con un 16% De humedad Estamos registrando 8-7 8-5 En algunos lotes Este híbrido Es un híbrido De altísimo Nivel de rendimiento Nosotros Lo llamamos Fliber 120 Porque es un híbrido Que entre más Lo puedas apretar Con más número De plántulas Por hectárea Hasta 87 mil Plántulas Es un híbrido Muy regular En tamaños Es decir No es el Tamaño súper grande Ni el tamaño más pequeño Es una mazorca Muy cilíndrica De tamaño regular Pero constante Cuando usted puede Sembrar 87 mil Plántulas Y llega a cosecha Con unas 80 mil Plántulas Puede aumentar Notablemente Acá con 61 mil De cosecha Estamos en 8.5 toneladas Plan de fertilización Simplemente se utilizaron 70 de fósforo 90 de potasio Y en 360 De nitrógeno Más Un complemento De toda la línea De bioestimulantes De De tropical De la compañía Que Está enfocada Más que todo A aumentar Los rendimientos Del maíz Estamos muy felices Con estos resultados Realmente Seguimos Posicionando Muy bien Este híbrido Y con lo que Con el tiempo Nos estamos dando cuenta De que este híbrido Está encontrando Su nicho Que es la parte Tropical En Colombia Su performancia Induscriptiblemente A un verano Muy fuerte A condiciones Muy extremas Está haciendo Que este híbrido Tenga bastante Adaptabilidad A zonas Tan rústicas Como Colombia El líder 120 Es un híbrido Simple Con estructura Mediana Es decir No pasa de 2.20 2.30 Con muy buena Prolificidad Es decir Con número De mazorcas Por planta Pero adicional Los rendimientos De este híbrido Están en esta zona Donde Los costos Son muy bajos Pero la rentabilidad Es mucho mayor Tiende a ser Una mejor alternativa Los invitamos A que ustedes También Comiencen a rotar Sus cultivos Y a tener Una alternativa De maíces De maíces amarillos Y preferiblemente Los de tropical Hoy estamos Haciendo un trabajo No solamente Con don laurentino Sino con toda La comunidad De huetza Y con toda La influencia De la olla Del río Suárez Esto es para Que empecemos A rotar cultivos Y comencemos A tener mejor Flujo de caja Ese es nuestro Nuestro aliciente Para estos Agricultores Que bajo su tenacidad Es la que están Sembrando día a día Lider 120 Se está posicionando Súper en el mercado Un híbrido Muy anaranjado Muy productivo Puedes manejarlo Hasta 87 mil Plántulas por hectárea Indiscutiblemente Tiende a ser Una muy buena alternativa Para aquellos Lotes Donde hay que empezar A rotarlo Por problemas De chinche Producido por Otros hospederos Nuestra compañía Se dedica A seleccionar Híbridos Permanentes Y a Seleccionar Hembras y machos Con altísimo Potencial En producción Y tolerancia A enfermedades Y sobre todo En estas condiciones Tan tropicalizadas Tener un híbrido Con un rango De adaptabilidad De 0 a 2200 Ha sido nuestra primicia Y Sostenernos a híbridos Que Se han ido Evolucionando Y adaptando A condiciones De estrés Por falta de agua Es como la Bandera que queremos Nosotros como Tropical Y pues como Nuestro Proveedor Que es Agripata En Bolivia Que está dedicado Simplemente a enfrentar Problemas climáticos Y que A paso a paso Hemos ido adaptando Híbridos Muy Capaces De romper Los rendimientos De variedades Que eran Producidas localmente Que son donde Sacan semillas Y vuelven La multiplican Estos híbridos Son híbridos Que son hechos Para una sola producción Con altísimos rendimientos Que sean aprovechados En su momento Igual Todo el formato Que la compañía Ha establecido En una línea De Stay Green A base de Bioestimulantes A base de Algas marinas Con nuestro Proveedor PSW Ha hecho Que estos maíces Tengan un valor agregado Con altos contenidos De protormonas Que son las que Se adaptan A estas condiciones Tan complicadas Medioambientales Que estamos viviendo Donde tenemos Temperaturas de 40 grados En el día Lluvias Soles permanentes Y bajas temperaturas Ahí es cuando Esa característica Que tienen las algas marinas De soportar Ese estrés En el mar Se las estamos Pusando directamente A las plantas Y generalmente Podemos decir Que la Característica Del mar Se la estamos Pusando a las plantas Es ahí donde Nosotros encontramos Una excelente Simbiosis Entre nuestra Línea de Semillas Y nuestra Línea de Bioestimulantes Que generan Esa alianza Perfecta Para que Sus campos Sean mucho más Productivos Día a día Pero tienen que Hacerlos así Muy juiciosos No es solamente Colocar una semilla Y que germine Sin fertilización A base Sin fertilización A las hojas Y sobre todo Sin genética Tropical Lleva más de 15 años En el mercado Haciendo Énfasis A tener Muy buenos Híbridos Forrajeros Tanto de maíces Como de sorgos Y ahora En nuestra Nueva evolución Y nuevo renacer De la compañía Involucramos Toda una línea State Green Con microorganismos Que permitan Bajar Las aplicaciones De urea Y que estos Microorganismos Permitan Hacer lo que Ellos saben hacer Que es Poder Ayudarle a una planta A generar Y captar Nitrógeno Y solubilizar Fósforo Y con toda Nuestra línea De algas Ayudar Y complementar En esa Nutrición Que es la que Requiere la planta Para hacer esto Para que tenga Una super expresión Genética La performancia No es solamente Un híbrido Que se desarrolla Y se pone en campo La performancia Es el valor agregado Que le pones A las semillas De ahí para adelante Toda la línea De bioestimulante A base de algas marinas Toda nuestra genética Y toda nuestra investigación Y por supuesto Todo el apoyo De nuestros ingenieros En campo Generan eso Para que ustedes Tengan una buena alianza Hoy en Wetsast Le estamos demostrando A todos Que cuando el agricultor Nos abre La puerta De su De su predio Tropica Los asesora muy bien Y tenemos esto 8.5 toneladas Por hectárea Es espectacular Con costos bajos Y altos rendimientos Shindaiwa Los especialistas En guadañadoras Para trabajo pesado B45 La guadañadora Incomparable Nuevos modelos B460 Y B430 A un superprecio Shindaiwa La guadañadora japonesa Más vendida En Colombia Cero tiempo Cero tiempo de retiro Una razón más Para elegir Epinex De Behringer Ingelheim Los expertos en producción Usamos Belamil A mi ganado Siempre le aplico Belamil Yo recomiendo Belamil Yo uso Belamil Belamil Use Belamil El reconstituyente de siempre Muy buenos días Mi nombre es Jorge Quiroga Estamos en la vereda La Teja Municipio de Huexa Estamos en la finca El Piñal Donde hicimos un cultivo de maíz Asociativa con caña panelera Con una variedad mexicana Donde se aplicó un enraizador Al momento de la siembra Donde vamos Tenemos un muy buenos resultados Comparación con Donde no se le aplicó Y mirando aquí Hacia donde se aplicó el enraizador Tenemos Unos resultados más superiores Lo aplicamos en el momento de la siembra Botando la semilla en la zanja Y yo fumigando la semilla Los resultados ya se miraron De que pues germinó mejor El macollamiento Va más superior Donde no se le aplicó el enraizador Y más crecimiento En este momento tiene cinco meses Está listo para cosechar Y mirando esos resultados Intercalando los dos cultivos Se miró que se engruesó más el maíz Y la idea es sacar siquiera unas Siete toneladas por hectárea Lo que con otras semillas No se había alcanzado ese potencial Que el comportamiento fue muy excelente En el mazorcado De toda la área Fue muy excelente Yo invito aquí a los amigos de la olla Río Suárez De que utilizar estos productos Que prácticamente son Son Ya se miraron aquí los resultados Y son totalmente No son químicos Sino que son Prácticamente pues Son natural No son químicos Y aquí con los resultados Que tenemos Bajamos costos La semilla tropical Ya se miró Ya se investigó aquí en esta zona De que se nos comportó muy bien Y que no vamos a tener inconvenientes Para vender el maíz Muy sano De muy buena calidad Entonces Eso nos va a favorecer mucho En el mercado Dentro de los modelos Que hemos visto Aquí en la zona Nos damos cuenta De que Aquí en la vereda La Teja De Huexa Santander Estamos viendo Una alternativa Muy Eficiente Y eficaz Para nuestros agricultores Yo en nombre Del departamento de Huila Como asesor técnico Quiero darle Una extensiva Invitación A los de Sur De mi departamento Que ahí nos damos cuenta De que si hay alternativas Para nosotros Poder mejorar Poder seguir avanzando Poder seguir Apuntando A unas buenas prácticas Agrícolas En nuestra región Aquí En Huexa Santander Estamos dando cuenta De que si Podemos hacer Asociatividad Con el cultivo De caña Como lo que estamos Representando Hoy Con el maíz Líder 120 Con unas densidades De siembra Aproximadamente Por hectárea En solo maíz De 41.000 Plántulas Y Asociativando Con la misma caña Aquí en esta zona Organizamos Lo que es El plan de manejo De malezas Planes de Arbences Como plan de nutrición De nuestra propia Compañía Quiero darle Una extensiva Invitación Para que podamos Manejar Nuestras líneas Para que podamos Permitirnos Poder nosotros Ayudarles a ustedes Que es lo que Tratamos de hacer En este programa Se quiere identificar Y dar esta alternativa Como nosotros Manejamos aquí En la zona De 18 meses O año y medio Con la caña Teniendo una aproximada De un millón De pesos De ganancia Pero si asociamos El cultivo Con el maíz Nos damos cuenta Que tenemos Un mínimo De 3 millones De pesos Que eso es lo que También estamos Dando un valor Agregado En aprovechamiento De suelo Aprovechamiento De la misma área Y también Ganamos un poco Más de tiempo Y de oportunidad Bueno amigos Televidente Si se ha perdido Algo del mundo Del campo No se preocupen Ingrese a cualquiera En nuestras redes sociales www.elmundodelcampo.tv Búsquenos en Facebook En Twitter En Instagram Y por favor También se suscriben En nuestro canal De YouTube No hay disculpa Para perderse Todos estos modelos Exitosos Porque los puede ver A cualquier hora Del día De la noche Y en cualquier parte De este planeta Motomart S.A. Calidad Experiencia Y servicio Para el campo Amigos productores Tengan ustedes Un buen día Motomart S.A. Distribuidor De tractores Kubota El tractor Japonés Que ama La tierra Presenta hoy El tractor MX 5100 5100 Es un tractor De 51 caballos Para Mucho Proyecto Agropecuario Para ganadería Por su conformación Por su tamaño Es muy Asequible A mucha Finca Pequeña Donde Necesitamos De Mecanizarnos Pero a veces Tenemos problemas Porque no encontramos El caballaje Adecuado Igual a todas Las otras máquinas Es un tractor De doble Transmisión 4x4 Como quieran Decirle Sus dobles Totalmente Selladas Que es una De las muchas Fortalezas Del Kubota Y maneja Cualquier tipo De implemento Ya sea Para agricultura Para ganadería O para Cualquier Ayuda Industrial Que necesitemos Dentro de la finca Cualquier Información Adicional Por favor No deje De llamarnos Motomart SA Calidad Experiencia Y servicio Para el campo Diprocar Combate Los hemoparásitos Y anemian Sus animales Un producto De laboratorios Colbet Creando bienestar Cuando nosotros Cultivamos Solamente caña Pues estamos Obligados A esperar 18 meses Para volver A ver recursos Es decir La caña Se demora Año y medio Para estar Otra vez Lista Para cortar En este Tipo de Cultivos Que son Cosecha Total Hay otras Zonas Del país Donde el cultivo Es más Artesanal Entonces Se saca Solamente La caña Que está madura De la mata Dejando el resto De cañas Ahí En el sitio Esperando el tiempo Necesario Para llegar Al trapiche Pero en estos Modelos Donde hacemos Cosecha Total Que en Brasilero En portugués Se llama Zafra Pues aquí Podemos aprovechar Ese suelo Que nos queda Desnudo Y en seis meses Sacamos una cosecha De maíz en grano Y tenemos un oxígeno Económico Para seguir Soportando Los embates De los embates Que tiene el mercado Contra el cultivo De la caña Panelera Buenos días Amigos Del mundo Del campo Nos encontramos En el municipio De Güepsa La vereda La Teja En la finca El Rosal Dándole la venia Para que conozcan Este maravilloso clima Que tenemos acá Es un clima Más o menos Entre 20 y 25 grados centígrados Un clima apto Para todos los cultivos Nosotros Llegamos acá A la finca El Rosal Hace aproximadamente Unos seis meses Estamos Produciendo En este momento Caña de azúcar Y maíz Estamos encaminados En cambiar La productividad Y el manejo De los cultivos Como tal Ser Una Una clase Abierta A los cultivos De caña de azúcar E incluso Cacao Plátano Yuca Para diversificar Los cultivos Que no solamente De caña Se puede vivir Estamos ubicados Más o menos A mil quinientos Metros de altura Sobre el nivel Del mar Ya les había dicho Antes Que una temperatura Entre 20 y 25 Grados centígrados Bueno Nosotros acá Ha venido Una trayectoria De muchos años Se llama La olla Del río Suárez Y es muy bien Tenida en cuenta Porque es un microclima Para el cultivo De la caña de azúcar Pero en vista De que La verdad La verdad El cultivo De la caña de azúcar Ya nos tiene Un poco Con mucho costo Y realmente La productividad No es la que uno quiere Y aparte de eso Los trabajadores No se consigue Buena obra Mano de obra Y nos ha tocado Alternar Con otro tipo De cultivo Como lo es ahora El cultivo Del maíz Es un proyecto Excelente Los cuales Estamos encaminados En diversificar El cultivo De la caña de azúcar Queremos cambiarlo Originalmente Es un cultivo Rentable En el cual Nosotros podemos Sacar dos cosechas Al año Mientras que La caña de azúcar Tenemos que esperarle Entre 15 y 20 meses Para sacar un corte El maíz Podemos sacarle Dos cosechas Al año Y me parece Excelente El maíz Se puede comercializar En cualquier tipo De mercado Mientras que La caña de azúcar Básicamente Toca esperar Al comerciante Y se vende Enfiao En cambio El maíz Es de contado En esta finca Sembramos A mediados De abril Y Hemos Empezado Por Intercalar El cultivo ¿Cómo se llama Intercalar el cultivo? Hemos sembrado Caña de azúcar Y maíz Maíz Tropical 120 Entonces Hemos visto Que los resultados En Intercalando Los dos cultivos Ha sido excelente Porque hemos tenido Óptimas Calidades En cuanto a los dos cultivos Los dos cultivos Vienen Saliendo a la par La caña de azúcar Y el maíz De modo tal Que en este momento Ya tenemos Para cosechar El maíz Es un Híbrido Líder 120 Maíz excelente De un grano Grueso Excelente Y como les decía Anteriormente Realmente Podemos alternar Con los cultivos Y podemos sacar Dos cosechas De maíz En el año Alternando Con el cultivo De caña Es un excelente Cultivo En cuanto A la siembra De los cultivos Los dos Se hicieron El tiempo Se preparó El terreno ¿Qué es preparar El terreno? Se ha arado El terreno Se ha surcado Y previamente Se empezó A sembrar Se sembró El maíz Y ahí mismo Se sembró La caña de azúcar Nosotros dejamos Un espacio Entre surco Y surco De caña de azúcar De un metro Con veinte De modo tal Que los dos cultivos Quedaron De 60 centímetros Entre calle Y calle Venimos alternando De una forma Espectacular Y hemos podido Sacar Los dos cultivos Al tiempo Lo cual Es algo Para enseñarle A la gente Que si se puede Alternar Y sacar Dos cosechas Al tiempo No En este momento Pues como les decía Anteriormente Ya tenemos Para cosechar El maíz Un maíz Líder 120 Los productos De tropical Zips Los que utilizamos Fue potasio Uria Y DAF En el cual Se le suministra Con un tipo De enraizador Para el maíz E igual Para la caña De azúcar Nosotros Venimos trabajando Con este tipo De insumos Agrícolas La cual Se ha visto El resultado Excelente Un resultado Óptimo Para este tipo De microclima Acá en la ciudad De Huebsa El acompañamiento De tropical Zips Siempre fue Presto Para todas Las necesidades Que nosotros Teníamos Los ingenieros Muy amablemente Siempre estuvieron Al pie Del cultivo Enseñándonos Y fortaleciéndonos En el momento De la siembra En el momento De la fertilización Y siempre estuvieron Con nosotros Agradecidos Con ellos Por habernos Prestado Ese apoyo Tan grande Y por habernos Prestado El apoyo Que tenemos Ahora Los expertos En producción Usamos Belamil Aquí siempre Usamos Belamil Yo recomiendo Belamil En mis vacas Uso Belamil Belamil Use Belamil El reconstituyente De siempre Cazatoro John Deere Presenta su tractor 5090E El dueño Del campo Evite accidentes Con aves Con el cañón Espantapájaros Para un programa De nutrición En cultivos Asociados Como es el caso Aquí en Huebsa Santander Del cultivo De maíz Con el híbrido Líder 120 Y la caña Que llaman Variedad Mexicana Se estableció Un programa De nutrición Que aparte De las dos Aplicaciones Que se hacen Al suelo De la fertilización Con fertilizantes Granulados A base De fósforo Nitrógeno Y potasio Se hace Un tratamiento O inoculación Al momento De la siembra Con la mezcla Del producto Biológico Rizoflo De Tropical Cis Que es la mezcla De dos bacterias Azospililum Y Pseudomonas En mezcla Con el bioestimulante Foliar Tropical Inicio Entonces Esta mezcla Es para Inocular La semilla Con las dos bacterias De Rizoflo Y con el inicio Hacer Una sinergia Para Asegurarle a la planta Un buen inicio Un buen arranque Un buen desarrollo Radicular Un buen desarrollo De cañas Que hacen Que la planta Arranque En una forma Rápida Y segura Para asegurar Una Una buena producción Y calidad De cosecha Después De el tratamiento De semilla Con la inoculación Del Rizoflo Y el inicio Viene La aplicación A los 20 O 25 días Con el primer control Del gusano Cogoyero Se aprovecha La aplicación Del insecticida Con su respectivo Coayuvante Con la adición De nuestro Bioestimulante Foliar Algae Que es un extracto 100% De algas marinas Con más de 8 bioestimulantes Entre ellos Las protormonas Que son Ausinas Citoquininas Y gibrelinas Más Las betainas Y poliaminas Que ponen La planta activa A producir Clorofila Y a mitigar El estrés Climático Además de eso Contamos con Elicitores Que son Mecanismos De defensa De la planta Con el ácido Laminanano Y el ácido Algínico Y finalmente El extracto De algas marinas Contenido En Algae Contienen Aminoácidos Que son fuente De energía Para la planta Y contiene También azúcares O polioles Que es La molécula Que acompleja Los elementos Acompañantes Dentro de un Algae Dentro de un inicio O cualquier otro Producto De tropical cis Entonces Se aprovecha El control De gusano Cogollero Adicionando El biostimulante Algae En dosis De un litro Por hectárea Posteriormente Y antes De los 45 días Se puede estar Haciendo Una segunda Aplicación Dependiendo De la presión De la plaga Para control De cogollero Y ahí Utilizamos El tercer biostimulante Tropical mix Que es A base De extracto De algas marinas Con elementos Mayores Secundarios Y menores Para preparar La planta Para su próxima El próximo Paso fenológico Que es La floración O la espiga Entonces Tenemos un ciclo De programa Foliar De biostimulantes Que va A la siembra Rizoflo Con inicio A la primera Aplicación Para el control De cogollero Entre los 15 Y 25 días Dependiendo De El insecticida Más El Algae Y Tercero La aplicación Final Del insecticida Para otro Control Antes Antes De los 45 Días En la mezcla Con nuestro Producto Tropical mix De esta manera Hacemos un paquete Completo Tanto al suelo En forma radicular Con las dos aplicaciones Que se hace Durante el ciclo Al suelo Y el complemento De las tres Fertilizaciones O biostimulantes A nivel foliar Como representante De la compañía Tropical sis Estoy invitando A todos los agricultores Y a todas las personas A todos los ganaderos Que tengan que ver Con el negocio De la agricultura A que nos busquen Nosotros contamos Con una red De distribución Comercial A nivel nacional En los departamentos Del país Y también Con un departamento De ingenieros Agrónomos Que trabajan Dando soporte técnico También A lo largo Y ancho Del país Entonces Pues Ya saben Más natural Más tropical sis Esto demuestra La efectividad De los productos Así que Esto va a ayudar Y va a multiplicar Y hasta triplicar Su cultivo Más natural Más tropical sis Usbarna Somos la marca Que acompaña El progreso Y bienestar En el campo colombiano Creemos en la capacidad De transformar La tierra En alimento Y en los corazones Que cultivan El sustento De nuestro país Ofrecemos máquinas Diseñadas Para contribuir Y facilitar De forma eficiente El desarrollo Del sector agrícola Usbarna El poder De la transformación La 72 Fere Nacional Cebu Será en Girardot Acompáñenos Del 26 de noviembre Al 1 de diciembre Y conozca Lo mejor Del Brahman Gris Brahman Rojo Guir Guzera Nelore Y cruces Para producción De carne y leche En Colombia Asista a los tres Grandes remates Echando raíces Y mucho más Mayores informes www.asosebu.com Cefticer Ceftiofur Al 5% Único en solución Un producto De laboratorio Servinsumos Chipiadoras de madera Viver 150 días De control De parásitos Internos Y externos En bovinos Long Ranch De Beringer Ingelheim Bueno amigos Televiante No olvidemos Entonces nuestra cita Mañana bien tempranito 4.05 de la mañana Hora colombiana Y en el mundo entero Atrás de los canales Internacionales RCN En nuestra tele Y RCN HD Acá En el mundo del campo La cara productiva De nuestro país La cara La cara La cara De nuestro país Levas En nuestra tele De nuestro país La cara De nuestro país De nuestro país La cara De nuestro país De nuestro país En nuestra tele